Magda Guardiola pues dijo que con esto prácticamente el bronco está sepultado y que Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, pues se va hasta el tercer lugar. Jacob Polansi consideró que la candidatura de Zavala Gómez del Campo pues prácticamente era inviable Joaquín. En fin. Gracias, muchas gracias Magda Guardiola.